Yo me soy la morenilla, yo no soy la morena Mi nombre es Marcos Arias Maldonado, hermano menor de don Gregorio. Acabo de llegar de Sevilla y quedo gratamente a vuestros pies. Mi hermano Gregorio se quedó corto al hacer halago de vuestra belleza. Es un honor para mi familia tenerla como huésped. Ah, buen día, oh de Dios, padres. Imagino que vuestras mercedes son los santos varones que acompañaron a Eva en la travesía desde su encomienda. Yo soy su tutor. Gusto en conocerlo, don Marcos. Así que acaba de llegar de Sevilla. Y vuestra merced piensa alojarse también en esta casa. Siendo el hogar de mi hermano y su familia, no se me ocurre otro domicilio. Mi presencia os incomoda. Sería lo contrario. Somos nosotros quienes venimos a ser intrusos. ¿Intrusos? Esa palabra es imposible de aplicar a una presencia como la vuestra. ¿Acaso es intruso el sol cuando baña con su luz cada amanecer dándonos la vida? Padre Roldán, le agradezco nuevamente el obsequio. Lo llevaré conmigo en todo momento. Con licencia. Adiós. Eva, ve a tu habitación. Don Marcos, estoy seguro, querrá descansar de su largo viaje. Confirmada, entonces, nuestra reunión de esta noche. Confirmada es. Avísale a todos los miembros de la cofradía. Padre de León, le presento al doctor Diego de Chávez. El médico más reputado de los reyes y sin lugar a dudas de todo el virreinato del Perú. Un honor, padre. Lo mismo digo. Me permiten un momento. Yo ya estaba retirándome. Gregorio, la cofradía del Santo de Bastos se reúne más tarde. Somos un grupo de aficionados de los juegos de azar. Distracción mundana, ciertamente, pero inofensiva. Hasta luego. Hasta luego. Eva y yo acabamos de conocer a vuestro hermano Marcos. Qué mala aventura. Tocaba a nosotros hacer las presentaciones como es debido. ¡Juanillo! ¡Mente, Cato! Te dije que nos avisaras cuando el padre de León y Eva llegaran a la casa. Ay, pero es que es imposible darte un encargo tan sencillo. ¿Pero qué quieren las señoras si apenas tengo dos ojos que no alcanzan a mirar aquí en la tienda y encima en la calle? Padre, comprendo su desazón. Pero no esperábamos que mi hermano llegase tan pronto. Elvira y yo estamos tan sorprendidos como vuestra merced. Yo sé que no tengo el menor derecho a reclamar nada. Pero, don Gregorio, doña Elvira, comprendanme. Siendo tutor de una doncella, pensé que vuestra casa sería el lugar más seguro para procurar su educación. Y ahora, con un hombre soltero, viviendo en ella, pues... Padre, le juro por el honor de mi familia que mi hermano es un hombre de bien. Y no solo eso. Respondo por la honra de Eva de Palomino, al igual que por la de mis propias hijas. Me auno a lo que dice mi esposo. Si bien de pronto es Dios mismo quien puso a una joven huérfana y sola en el camino de un hidalgo soltero y de buena posición, como mi cuñado. No podría verlo de esa manera, padre. Tío Marcus es mucho más joven y apuesto de lo que imaginé. Ay, no, Inés. No estarás teniendo pensamientos pecaminosos con alguien de nuestra propia sangre. Catalina, admirar la gallardía de un hombre no es pecado. Y si así lo fuera, Dios habría hecho ciegas a las mujeres. Aunque felizmente quedaría el tacto para consolarnos. ¡La corte! Tío Marcus debe traer noticias y novedades de la corte en España. Tal vez han cambiado los vestidos o los tocados y nosotras aquí ni enteradas en este fin del mundo. Él viene de nuestra tierra, no de la corte. Y ya sabemos que en Sevilla solo se piensa en comercio y en dinero. Jamás se habla de modas. Quien tampoco hable, Seba. ¿Qué pasó, Eva? ¿Quedaste impresionada por nuestro tío? No soporto la pereza de esta tela. Con licencia. Perdón. No quise importunar tu aseo. Perdón. ¿Pero por qué esa decisión imprevista de mudarte a la casa conventual? No se trata de una mudanza, Blanca. Son solo apenas unos días en los que necesito total soledad y recogimiento. Hermano, pero prometiste no dejarme sola. ¡Blanca! ¿Olvidas que soy un sacerdote? Hice votos de humildad y de pobreza y no es en una cama mullida, ni en una mesa ricamente servida donde voy a cumplirlos. Perdóname. Perdóname. No se trata de un alejamiento. Me basta con la paz de mi celda para meditar y hacer un poco de penitencia. ¿Penitencia por qué? ¿Qué pecado podría cometer un santo como tú? Gran razón tienen quienes dicen que Nueva Castilla, o el virreinato del Perú, como lo llaman ahora, es la tierra del logro y las oportunidades. Ni bien llegado me encuentro con la buena fortuna dentro de mi propia casa. No pudiste arribar en un mejor momento, hermano. Eva de Palomino es muy rica, Marcos. Hija única de un conquistador y heredera de una encomienda de gran tamaño. No conseguirás una dote más grande en toda la colonia. Lástima que sea mestiza. Pero supongo que para ti ese es un defecto, menor. ¿Qué dices, cuñada? No le encuentro defecto alguno. Por el contrario. Y algo me dice que ella tampoco ha de encontrarlo en mí. Su fortuna es inmensa, Marcos. Además está sola en el mundo. Puede dar fe que ya no lo estará por mucho tiempo. Gregorio, abre la garrafa de tu mejor vino. Vamos a brindar por Eva de Palomino, mi futura esposa. Yo me soy la morelica, yo me soy... Al estar yo encargada de su educación, propiciaré muchos encuentros casuales entre ambos. Menuda tarea me espera con tal educación. Es notorio, es notorio que esa infeliz ha sido criada en forma... ...salvaje, con los indios. Salvaje, silvestre, como fuere. Igual vale su peso en oro, como una princesa. Será pan comido seducirla. Marcos, de todas maneras, es menester, crear las condiciones... ...para que la propia Eva de Palomino acepte la idea de cazar... Recuerden que a pesar de la distancia... ...el padre de León sigue siendo tutor suyo. Y obviamente, nosotros no queremos enemistarnos con ningún miembro de la iglesia. Cierto, por el momento no se afanen. Ya se nos ocurrirá algo para apurar esa boda. Sobre todo en una vía tan chismosa y llena de maledicencia. Debo volver a la tienda. Dejarla tanto tiempo en manos del... ...al cornoque ese de Juanillo. Me ponen los nervios de punta. Permiso. ¡Frey Justo! Pensaba que vuestra merced era mi cliente más fiel. ¿Qué hacen comprándole a este mercachifle? Modere sus palabras, don Gregorio. Que soy tan mercader y honesto como vuestra merced. Este muchacho vende la roba de papas seca a dos maravedíes menos. Vuestra merced sabe, mi parroquia de Malambo es la más pobre de los reyes. Dos maravedíes menos. ¿Cómo te atreves a vender a menor precio de lo establecido? ¿Establecido? ¿Establecido por quién? ¿Por vuestra merced? ¿Que pone el precio santojo y que odia la competencia? Con certeza que esa papa seca debe estar podrida. ¿Frey Justo? Vuestra merced ha sido vilmente estafada. Al contrario, esta tiene buen olor y mejor aspecto que la que vende vuestra merced. Y encima más caro. Benito Angola, nadie pidió que abras tu hocico. Con licencia, que Dios os guarde. Miserable bellaco. Agradezca sus canas, don Gregorio. No respondo a tal ofrenda como lo exigiría a mi honor. ¿No, honor? ¡Escuchen todos! Quien compre víveres a este niñazo, ¡corre el riesgo de morir envenenado! ¡Cachifle perulero! ¿Acepta mis excusas por haberte abochornado hace unas horas? Fue culpa mía, no de vuestra merced. Por un momento quise creer que una pobre cubeta de agua podía reemplazar al río de mi encomienda. Me hace sentir como un anciano tratándome con tan excesivo respeto. Llámame por mi nombre. Marcus. ¿Marcus? Viviste en España, debes saberlo. ¿Es tan difícil llegar al rey? ¿Hasta don Felipe II? Casi imposible para un súbito común. Dicen que además de marcar distancias por su realeza, su carácter es especialmente taciturno y reservado. ¿Por qué tal pregunta? No estoy en la ciudad de los reyes por mi gusto. Vine buscando justicia por el asesinato de mi padre y la destrucción de mi encomienda. Mi hermano algo me dijo. Pero no necesitas acudir hasta su majestad para eso. La real audiencia resuelve los pleitos en el virreinato. Ellos verán tu causa. Entiendo tu demencia, pero... ...debes guardar calma. Es fácil hablar... ...cuando no se ha sufrido tanto como yo. Y también fácil debería ser olvidar los sufrimientos... ...cuando se tiene una vida entera para llenarla de alegrías... ...y futuros amores. ¡Eva! Guárdate en tu habitación. ¡Cierra la puerta! Si mi patrón me ve aquí, me deshuella vivo. Un día de esto, su patrón conseguirá sacarme de mis casillas. Otro en mi lugar hace tiempo le hubiera retado a duelo debido a sus insultos. Ah, tanto aspaviento para que con suerte un día lo llames padre... ...y él te llame hijo o yerno, que lo mismo da. ¿Traes un recado de ella? ¿Qué crees, que arriesgo mi pellejo para verte la cara? Te espera en el lugar de siempre dentro de un cuarto de hora. ¡Nicolás! ¡Nicolás, Pardíes! ¡Jamón! Así de a gusto, trae recados. En casa de don Gregorio rara vez se come y para mí nunca alcanza. Sal por la puerta de atrás. Bonillo. ¿Qué sería de mí y de mi mamá si no fuera por toño? Gracias. Se agradecen las gracias. Pero el estómago es sordo y prefiere bocados en lugar de palabras. ¿Más jamón? Más jamón. Perdona a mi padre una vez más. Catalina, ¿no sería mejor decir la verdad? ¿No sería mejor contarle sobre nuestro amor, pedir tu mano un matrimonio... ...y así acabar con esta guerra absurda? ¡Nicolás, hablamos de ello! Si pides mi mano ahora, mi papá de seguro va a denegarte. Dirá que eres un joven bisoño, que apenas comienza y que carece de fortuna. Es tan duro, ¿verdad? Catalina, sueño con el día en el que pueda abrazarte sin temor a ser descubierto... ...sin sentir que cometo un crimen al amarte tanto como te amo. Mi padre ve en ti a un tesonero comerciante capaz de hacerle competencia. Por ello confío que si reúnes un capital respetable, mi padre aceptará la boda. Y así unirán ambos negocios para hacerse más rico. Él y mi madre piensan en tales términos. Tu padre todo lo ve dinero. En cambio yo... ...yo solo veo amor cuando me pierdo en la inmensidad de tus ojos, Catalina. tick mi vie Guardia no 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 ¡Gracias! Catalina ¿Y ese brillo que ilumina tu rostro? Vengo de encontrarme con el hombre que amo ¿Y quién es el misterioso afortunado? Su nombre es Nicolás Escudero ¿El joven comerciante que tu padre aborrece? Cuando mi padre entienda que es emprendedor Honesto y capaz de labrar su propio destino Lo aceptará Mientras tanto debemos ser discretos Eva ¿Me ayudarás? En todo lo que se me alcance Y de todo corazón Padre Roldán Perdone que interrumpa la paz de su celda Sea bienvenido En que puedo servir a vuestra merced Padre Mi tiempo es breve y mi preocupación mucha Por tanto iré al grano Debo partir mañana rumbo a la ciudad del Cusco Los hermanos de San Francisco Me esperan ya en el convento Eva de Palomino viajará también con vuestra merced No, no, no Y ella es la razón de mi visita Padre Vuestra merced me ha demostrado Con numerosos gestos y actitudes Ser un sacerdote probo y digno de confianza Un sacerdote que respeta su sotana Tanto como a las personas que lo rodean Mucho más con las mujeres en edad de merecer Cualidad que, seamos sinceros No abunda entre quienes llevan hábitos Por ello le ruego Que durante mi ausencia Vuestra merced Sea el nuevo tutor De Eva de Palomino Mucho más que ahora El hermano de don Gregorio Habitará en la misma casa No me agrada ese sujeto Bajo sus maneras cortesanas Adivino un espíritu libertino Mayor razón para que acepte mi súplica Padre Eva de Palomino es una rica heredera Y además, hay que decirlo Dotada de singular belleza No quiero imaginar Cuántos hombres estarían dispuestos A mancillar su virtud Al saberla huéfana y sola Vaya tranquilo, padre Eva de Palomino Quedará bajo mi protección espiritual Mientras dure vuestra falta Dios lo bendiga, padre Roldán Sabía que no me equivocaba Al pedírselo A partir de mañana Vuestra merced Tomará el lugar Del difunto padre de Eva Ahora debo marcharme A darle la triste noticia De mi partida Me quedo infinita Infinitamente agradecido ¿Por qué esta terrible prueba, señor? Para salir fortalecido O para demostrarme que no soy digno de servirte A este virrey no le doy más de un año cuando mucho Soy generoso, alcalde Estupiñano Yo no más de seis meses Vuestras profecías son más cantadas que los villancicos en navidades El virrey Hurtado de Mendoza está de salida La majestad del rey ya nombró oficialmente sucesor Y no tardará en tardar ¿Y vuestras mercedes son tan necios o ilusos de creer Que algo ha de mejorar? En la colonia cambiar de virrey es como cambiar tifus por viruela Eso Quien sobrevive a ambas sobrevive a cualquier cosa ¿Qué lengua harás, Tadea? Si escuchara tal opinión fuera de tu taberna Diría que arrestarte por incitar a la rebeldía de la plebe Y si la plebe escuchara su opinión Y los gemidos dentro de la taberna Dejaría de creer en su autoridad, señor Alguacil Pues yo propongo un brindis por la decisión de su majestad Ya lo dijo Cicerón Los filanos a la tumba Los sabios al gobierno ¡Dixit! Un momento, un momento Brindar ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Por qué? Pamplinas ¡Puras pamplinas! Esos sobrevive aquí a robar A aprovecharse del trabajo de quienes supimos conquistar estas tierras a costa de nuestro sacrificio Estoy seguro que no se atrevería ni siquiera a asomar las narices por aquí Si nosotros, los fieles o don Francisco Pizarro No hubiéramos arraigado nuestras vidas en la toma de Cajamarca Aún recuerdo el fragor de la batalla de aquel glorioso año De 1532 Oh, por Dios ¿El cuento de Cajamarca otra vez? ¡Angelina! Llénale el vaso a don Sancho que ya empezó a contar sus hazañas ¿Con quién viene don Gregorio? ¿No será el nuevo virrey? Muy poco título sería Más parece un príncipe Señores Tengo el honor de presentarles a mi hermano don Marcos Quien acaba de arribar proveniente de nuestra amada Sevilla Un placer conocer a tan notable vecinos Y muy ilustres, por cierto El alcalde don Lorenzo de Estupiñán El alguacil don Merchor de Brizuela El jefe de correos, don Alonso de Lucena Don Martín Corzo Importador de esclavos Y don Sancho de Sotomayor Superviviente de la primera expedición pizarrista Leocadia, María Magdalena El recién llegado debe estar con añoranza por tan largo viaje en barco Quítensela y a cuenta de la casa Tadea Cuando yo llegué de España No me diste ninguna ramera Gratis Cuando toquen hombres tan apuestos como vuestra Merced Nuestro trabajo se convierte en feliz pasatiempo Luego de esta noche don Marcus jamás olvidará Cómo recibimos en los reyes a un verdadero caballero ¿Caballero? ¿Dónde? No veo ninguno ¡Vamos, perras! Demuestren que los tesoros del Perú No solo están ocultos en los palacios de los incas Sino entre vuestras piernas Esta noche no puedo quedar a mí Lo supuse Hay reunión de cofradía, claro Mañana quizá Angelina, ¿tú qué escuchas? Anda, échale agua al vino Antes de servirlo Escucho porque tengo orejas Y en cuanto al vino más agua ya no puedo echarle Más agua no te lo puede vender don Gregorio Eso, eso debe de reclamarle En lugar de estar Dígándole caricias Bienvenido Por otro agrícola Estamos completos Podemos comenzar Padre de León Vuestra Merced no puede ser tan cruel de dejarme sola en esta casa rodeada de extraños No hieras más mi corazón con tales palabras Bastante favor nos hace don Gregorio dándote cobijo Pero yo no puedo ser una carga adicional ¿Favor? Me recibe por ser heredera de una encomienda Y algo espera cobrar después Si yo fuese indigente Otra sería la historia Eda, no seas injusta Los Arias Maldonado son famosos Por su celo en custodiar la moral Y las virtudes ejemplares En un hogar cristiano Al morir tu padre ¿Qué iba a hacer yo contigo? Una joven soltera no puede quedar a la deriva Sin tutela de varón Salvo que entre de novicia a un convento Eso jamás No he nacido yo para estar metida detrás de unos muros como una tumba Yo he de volver al Edén A vivir libre Tal como me lo enseñó mi padre Y así será Hasta que las leyes consagren tu derecho Pero mientras tal cosa ocurra Deberás seguir en los reyes Sin mi compañía Si vuestra decisión de partir al Cusco está tomada ¿Qué puedo hacer? Será un eslabón más en la cadena de mis deshichas Sin embargo No permitiría que carecieras de tutor El padre Roldán de Astorga Tomará mi lugar A partir de mañana Él velará por ti Con grandes ventajas sin duda Por ser más culto y letrado Que un cura ignorante como yo ¿El padre Roldán? ¿Mi nuevo tutor? Don Gregorio Doña Elvira Desde hoy el padre Roldán de Astorga Se hará cargo de Eva de Palomino Suplico a vuestras mercedes Le abran las puertas de vuestra casa Con la misma generosidad como fue conmigo Están abiertas Al igual que nuestros corazones Id con Dios, padre de León Rezaremos mucho por vuestra merceda Adiós Ven Eva Entremos a la casa No Padre Roldán Le ruego me acompañe a tratar unos asuntos ¿Unos asuntos? ¿Cuáles? Quiero visitar personalmente Al virrey hurtado de Mendoza Y pedirle que presione a la real audiencia Para que castigue con prontitud La muerte de mi padre No es una cosa sencilla Una audiencia ¿Más aún tratándose de una...? ¿Mujer? Lo sé Como también sé que aquí nada es sencillo Empezando por conseguir justicia Por eso no he de quedarme sentada Esperando la buena voluntad de los demás ¿Me acompaña? ¿O deberé ir sola? ¿Cómo que el virrey enfermó de repente? El doctor Diego de Chávez lo está reconociendo Ah, quiera Dios que no sea un ataque de apoplejía Huepático Al enterarse oficialmente que ya fue removido de su cargo ¿Eso quiere decir que el virrey hurtado de Mendoza Ya no tiene atribuciones para gobernar? En efecto Cualquier asunto pendiente lo resolverá el sucesor ¿Y los oidores? De licencia Hasta ser ratificados por real cédula Lo cual es dudoso No es posible ¿Es que nada funciona en esta ciudad? ¿Para eso pagamos tributos? ¿Para que las autoridades se sienten sobre sus posaderas a criar liendres? Cuidado como hablas Mestizo insolente Tiene mal semblante y peor ánimo He recetado el reposo absoluto y evitar como sea Que el bullicio lo perturbe Ya escucharon Váyanse de aquí Ten paciencia, Eva En verdad nada ha cambiado tanto El tiempo que demores en tomar posesión de tu encomienda Puedes aprovecharlo para seguir con tu educación de Hidalgo ¿Qué de bueno puede enseñarme una ciudad en donde indios y esclavos son tratados peor que bestias? El mundo es así Nosotros no lo hicimos de tal manera ¿No? ¿Entonces quién? No me diga que Dios Pues me sonaría herejía Mi hogar era tan distinto No solo perdí a mi padre También a mi abuelo A mi nodriza Y a mi hermano Juan Si él también estuviera muerto Yo ni siquiera podría cuidarme aquí Donde el cielo siempre está cubierto por nubes grises Mi hermano Juan Chovne Decía ser como un cóndor Eva ¿Qué no daría por evitar que sigas derramando lágrimas? Eva Volvamos a casa Sube No es preciso, Marcos Prefiero ir a pie Eh, mi historera Dame el ramillete más fino y oloroso que tengas Gracias, caballero Y que tenga mucha suerte, Vuesa Merced Para otra flor A un encapullo Si Vuesa Merced se sigue moviendo así Me va a hacer perder el pulso, cara Bueno, basta Quiero ver si le estás haciendo justicia a mi apariencia Benito Angola Si has vuelto ciego, oh gaznapiro Eso no soy yo Pero Frey Justo, si es igualito, Vuesa Merced Lo único que le falta es hablar Te ordené un retrato No un mamarracho Por ventura tengo yo Esos ojillos de puerco Esa nariz de masacote Y esa verruga del tamaño de una nuez Oh, caray Vuesa Merced tiene razón Esa verruga no es así La suya es mucho más grande Demonio Te dices artista Pero tu pincel está guiado por el mal Cuando te mueras Y te vayas al infierno El mismo Satanás te va a ordenar que lo pintes Pero como me voy a ir al infierno Si dice que los negros ni alma tenemos Eva, basta de discusiones teológicas Bota ese mondigote Y empieza de nuevo Eva, presta atención a la aguja No entiendo como prefirieron enseñarte a leer Y no a abordar Ven, intenta hacerlo tu No entiendo como prefirieron enseñarte a leer No entiendo como prefirieron si para de una hua Y no a abordar Y no a abordar Y no a abordar Más de la hua ¡Más de la hua Ven, ven Marco la está mirando Ya ni res, esta es la santidad de la iglesia Cuidado Augusta Después se van a dar cuenta que eres tú la que está mirando El padre Roldán tiene aspecto demacrado Tal vez esté ayunando en demasía Nuestro sermón de hoy Versará sobre las flaquezas de la cara Y de cómo las tentaciones Pueden nublar nuestra lucidez Por lo cual es posible confundir Un vulgar arrebato de lujuria Con sentimientos en apariencia inofensivos Padre Lo escuchamos ¿Qué quieres ir a buscar hierbas medicinales a los campos cercanos? ¿Me puede acompañar Juanillo? Volveré antes que anochezca Te guiaré las chacras de Zárate No sé nada de plantas, pero ahí están todas Tú calla, holgazán No te pago para ser perro de compañía de nadie No, claro Me paga para ser mula de carga Eva No es prudente que vaya sola por el descampado Imagina que encuentres a un negro en medio de la trocha solitaria Salvo que... Te acompañe Marcos Claro Aunque no entiendo por qué una hidalga se interesa en hierbajos que solo usan los indios Con Marcos no vas a correr ningún peligro Ve con él ¿Cómo puedes diferenciar una de otra? ¿Las veo todas iguales? Es que no sabes ver Los españoles nunca quieren ver Sin embargo sabemos reconocer la belleza No en vano tu padre español Supo elegir a tu madre De la cual naciste tú No encuentro a su cuyuyu o campanilla ¿Será que no crecen por aquí? Me dice que su cuñado y Eva salieron solos Sin ni siquiera su esclavo que los acompañe Y me lo dice así doña Elvira tan suelta de huesos Padre, no vi nada de malo en él Justamente doña Elvira Vuestra Merced no ve nada de malo Y sin embargo la ciudad entera habla que la honra de Eva está perdida Le suplico no alce la voz Hace días que me doy cuenta de esta situación Y yo creyendo ingenuamente que vuestra Merced sería capaz de poner coto a esta situación Pero basta doña Elvira Esta fue la gota que colmó el vaso Yo como tutor de Eva de Palomino He de tomar medidas drásticas aunque tenga que enfrentarme a vuestras Mercedes Le ruego se calme Padre Roldán Vuestra Merced está fuera de sí ¿Dónde fue Eva y ese sujeto? No sabría darle razón A las afueras de los reyes, a los huertos No fue para esto que el padre de León me confió a Eva de Palomino como pupila He de hablar con don Gregorio Padre Roldán El padre es en lo cierto Nuestra madre jamás permitiría cortejo tan evidente Si no quisiera que entre Eva y tío Marcos suceda algo Pues que sucede entonces Al cabo todas terminaremos casadas Nacimos mujeres, es nuestro destino Venga por acá Vamos los demás, vamos, vamos, vamos Don Gregorio En mi calidad de tutor de Eva de Palomino He decidido Que no vivirá más bajo vuestro techo ¿Cómo dice Padre? El padre Roldán montó en cólera porque permití que Eva saliera sola con tu hermano Hemos fallado, esposo mío Qué vergüenza Tarde para lamentaciones Apenas Eva vuelva de su paseo vespertino Será depositada en el convento de la encarnación Hasta que se le dé aviso al padre de León en el Cusco Para que decida qué hacer con ella Mi Dios, mi Dios, qué bochorno No, no, esto no puede quedar así Si permitimos que vuestra merced tome tales medidas obligado por los hechos Habrá deshonra No solo para Eva de Palomino Sino también para mi hermano Y nuestra familia toda Padre Roldán Los Arias Maldonado somos gente de bien Yo le juro que recibirá satisfacciones ¿Existe alguna planta que cure el mal de amores? Solo se cura quien desea ser curado Y dudo mucho que ese sea tu caso ¿Qué pasa? Mi mano no es ortiga venenosa ¿Quién sabe? Mi abuelo Diego Aucabincho decía que todos los hombres nacen de una planta Y a ella se parecen Todavía no sé con precisión cuál planta eres tú Ya conseguí lo que buscaba por esta tarde Supongo que tú no puedes decir lo mismo Volvamos Eva Recoge tus cosas Hoy mismo sales de aquí ¿Para dónde? Al convento de la encarnación Al único lugar donde Dios quiera puedas rescatar el poco recato que te queda ¿Ves lo que lograste con tu conducta hacia Eva de Palomino? Marcos En mi calidad de hermano mayor y jefe de esta familia Exijo te comportes como es Menester Sí Marcos Solo resta un camino Y tú sabes cuál El destino hace que justo se presente este malentendido El mismo día en que pensaba hablar con vuestra merced ¿Hablar conmigo? ¿De qué? De mis verdaderas intenciones Que jamás fueron torvas o siniestras Muy por el contrario Pido oficialmente La mano de Eva de Palomino en matrimonio Y ruego me sea concedida Por el gran amor que le profeso Yo me soy la morenita Yo me soy la morena Yo me soy la morena Yo me soy la morenita Yo me soy la morena Yo me soy la morena La morena bien mirada Fue la culpa del pecado Que me nunca fue allá Por el que jamás se ha llegará El que jamás se ha llegará Yo me soy la morena ¡Gracias!